Ya estamos en nuestro primer convite cultural de Recoleta, junto a la UTEM. El objetivo de la jornada de hoy es haber invitado a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo los que están ligados al mundo artístico y cultural, tanto desde ejercer la gestión cultural, o ser artista o una agrupación artística. Nosotros somos agentes culturales, cada uno representa distintas organizaciones de la comuna de Recoleta. Cada uno tiene un rol importante como gestor en la zona en donde desarrolla sus actividades culturales. Tiene que ver también con un tema social y territorial. La comuna es una comuna bien diversa, entonces aquí estamos haciendo como un mapa para que nosotros nos podamos conocer y ubicar geográficamente. Buenas tardes, bueno, aquí nos encontramos en la Casa de la Cultura y tenemos una reunión muy interesante, muy importante, donde nos reunimos como dirigentes tanto sociales como dirigentes de folclor, de muchas organizaciones y ha sido muy beneficioso porque hay cosas que uno realmente no sabe con quién puede contar con un apoyo y aquí nos han enseñado que entre nosotras mismas podemos hacerlo a través de muchas dirigentes que se han reunido en esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!